¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez de un unboxing del juego de GTA 3 Y vale, empecemos Acá está, acá tengo el juego Que... Es una auténtica pasada Que me vino con un póster Pero... El póster Lo pegué en mi cuarto, ¿vale? Así que... Claro, disculpa del caso Y no sé para qué hago un unboxing de un juego Porque es ridículo Solo vamos a ver un maldito CD Y uno cuantos folletos, ¿no? Pero a la gente le gusta esto Vamos a ver un... ¿Ves? Que aquí se lo arranqué Empecé desde atrás, no sé por qué Personajes Las bandas El mapa Esto es... Esta... La policía Y todo eso Bla, bla, bla Y bueno A meter esto Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado Por favor Dale like Comparte Y suscríbete para más Venga chicos Un fuerte abrazo Adiós 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 Adiós